No te van a dar una medalla, ni un trofeo, ni siquiera te van a dar una palmada en la espalda. Pero imagínate lo que vas a sentir cuando ganemos las elecciones, cuando descubras que ganarles a los de siempre ya es una realidad. Sí, vas a sentir orgullo, porque tu trabajo como fiscal habrá sido fundamental para que nadie se robe las elecciones. Porque ese domingo fuiste a contar voto por voto y lograste que lo que votaron todos se haga realidad. Entonces, ya no importa si no te dan una medalla, porque el orgullo que sentís nunca nadie te lo va a poder quitar. Preparate para fiscalizar unas elecciones históricas. Junto a vos podemos lograr el cambio. Anotate en mauriciomacri.com.ar barra fiscales.